Hemos encontrado un mensaje en una botella. ¿A quién nos hace ilusión encontrar un mensaje en una botella? A nosotros, la verdad es que nos encanta. Nos entra muchísima curiosidad. Pensamos, ¿qué le habrá enviado? ¿De qué año será? ¿Qué pondrá? ¿Qué crees que va a poner? Yo creo que es de algún niño o algo así, porque por lo que se ve la letra es un poquito infantil, me parece. ¿Y el mensaje? Y el mensaje, no lo sé. A lo mejor es que cómo se llama, que le escriban... Creo que no es ni en portugués ni en español, pero ni en inglés. A lo mejor en inglés. Bueno, no lo sé. Luego lo abrimos con vosotros y os enseñamos lo que hay. El mensaje más antiguo jamás encontrado era del año 1886. Se encontró 132 años después. ¿Y qué ponía? Pues que se pusiesen en contacto con el observatorio naval alemán. A finales del siglo XIX, las armadas de algunos países empezaron a tirar mensajes en botellas para estudiar las corrientes marinas. Y los oceanógrafos continuaron haciendo lo mismo durante el siglo pasado. Ebesmeyer, un oceanógrafo que estudia esto, calcula que de mediados del siglo XX se han enviado 6 millones de mensajes en botellas. O sea, que es algo mucho más común de lo que te imaginas. Y que 500.000 son de oceanógrafos. Y el resto, aunque parezca mentira, el 31% de todos los mensajes eran mensajes religiosos. Una forma de evangelizar un tanto curiosa. Bueno, vamos a lo que nos une. Vamos a ver qué pone el mensaje de nuestra botella. ¿Será un mensaje religioso? Bueno, pues vamos a abrir la botella que no hemos encontrado con el mensaje dentro. A ver qué dice. Uy, está duro, ¿eh? Ah, bueno, eres de 2022. Está en inglés. Dice, hola, mi nombre es María y tengo 12 años. Vivo en Pensilvania, pero me acabo de mudar de Costa Rica en 2021 con mi familia. Estoy escribiéndote desde mi clase de ESL, que no sé lo que será, en tal colegio, ¿no? Me gusta dibujar, jugar videojuegos, escuchar música. Dice, lo que más me sorprende de América es la escuela. Son muy grandes. Si te gustaría escribirme de vuelta, por favor, lo hable al email que está borrado, mierda. Ah, un email que está borrado. I hope to hear from you, espero que escuches de vuelta, sinceramente, María. Está escrita el 2 de noviembre de 2022 y nosotros la hemos encontrado el 15 de diciembre de 2023 en Portugal. Se ha cruzado todo el océano Atlántico en un año. Qué pena, no puede escribirle, ¿eh? Nada, esta mañana he contactado con la profesora de María porque he buscado el colegio, sí que ponía el colegio donde estudiaba y la asignatura, entonces por LinkedIn he encontrado a la profesora y le he escrito pensando que ni me iba a contestar y me acaba de contestar dándome su email. Así que esta tarde le escribimos a ver qué tal. Bueno, y esto es lo que nos contestó María. Un saludo, Patrifer. Me parece fantástico a lo que se dedican y más me parece lo mucho que ha podido viajar mi botella. Esto lo había hecho como un deber de mi clase de ESL, que ya hemos aprendido que es inglés como lengua secundaria, pero siendo muy sincera no tenía mucha fe en que alguien la pudiera encontrar. Al menos en tan solo dos años, que al final ha sido uno, pensaba que tardaría por lo menos 20. Me había olvidado por completo de que mi botella existía y ahora que ustedes la encontraron es como volver a ese día. Lo mucho que me costó tratar de escribir bien, estaba empezando a aprender inglés. Lo emocionada que estaba y cómo me preguntaba que literalmente cualquier persona en el mundo podía encontrarla. Me parece muy curioso el montón que ha podido llegar a viajar mi botella. Ha viajado más que yo. Un abrazo muy grande desde Pensilvania. La profesora no tiró la botella en Pensilvania, sino en una isla que se llama Sea Island City. Si dibujásemos una línea recta entre el punto donde se lanzó y donde nosotros la encontramos, serían más de 5.500 kilómetros. Y entre la fecha en la que se escribió la carta y cuando nosotros la encontramos, pasaron 408 días en total. Esto significa, si hacemos la media, la botella habría recorrido unos 13 kilómetros y medio cada día. Pero imaginamos que sería mucho más, porque evidentemente, ni la botella viaja en línea recta, ni la profesora lanzaría el mismo día que se escribió, porque tuvo que llevarla desde Pensilvania hasta New Jersey, ni nosotros la encontraríamos el mismo día justo que llegó a la playa. ¿No te parece una pasada? Nosotros ahora, cada vez que vamos por la playa caminando y vemos una botella, nos fijamos a ver si tiene algún mensaje dentro. Por ahora no hemos encontrado ninguna más, pero cruzamos los dedos y esperemos volver a encontrar más mensajes, porque nos hace una ilusión tremenda. Los mensajes en botella, al final, son como cápsulas del tiempo que van navegando a través de los mares y no se sabe quién la va a recibir, no se sabe ni cuándo, ni quién, ni dónde. Esto es una señal más de cómo todo, absolutamente todo, está conectado en este planeta. Y sobre todo en los océanos. Hay un solo océano que compartimos y que tenemos el deber de cuidar. Y nada, se ha llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por haberlo visto. Esperamos que te haya gustado. Y cuéntanos si alguna vez has encontrado algún mensaje en una botella de quién era, de dónde venía y cuéntanos en los comentarios que nos encantará leerlo. Se nos olvidaba recordarte que si has llegado hasta aquí, por favor, comparte el vídeo para llegar a más personas y que siempre puedes ayudarnos apuntándose a nuestra membresía, la OLA, o haciendo alguna pequeña donación en nuestra página web. Nosotros te estaremos muy, muy agradecidos. Nada más. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!